¿Me están engañando? ¿Me están engañando? Llevamos casados tres años y yo soy el tercer hombre con el que ha estado. Ella solía hablar de que sentía que le habían robado sus años de juventud, ya que estuvo casada una vez cuando cumplió 20 años y quedó embarazada esa misma noche. De todas formas esto va a sonar raro, pero creo que me engaña porque lleva tangas siempre que va a trabajar. Ella nunca usa tangas para mí. Y ha tratado de justificarlo diciendo que hay una diferencia entre la ropa interior linda que, presumiblemente, usaría para mí y una tanga. Esto es bastante reciente. En dos años jamás la había visto usar tanga y de repente empieza a usarla para ir a trabajar. Anoche también se puso sospechosa con su teléfono. Nunca he sido del tipo de curiosear en su teléfono, ya que creo en la privacidad. Pero me pregunto si tal vez debería hacerlo. Mi consejo es que lo hables con ella y compartas lo que piensas sobre lo que está bien y lo que está mal. Mientras tanto, si crees que te está engañando, intenta reunir pruebas de forma discreta. Si consigues encontrar pruebas sustanciales de que te está engañando, no te enfrentes a ella inmediatamente, busca un abogado y pide el divorcio. Con sus consejos y sugerencias, enfrentate a ella y échala a patadas. Aunque suene fácil, no lo es. Si te está engañando, tienes que ser decidido y no darle segundas oportunidades, ya que este tipo de relaciones rara vez funcionan. Hay una diferencia entre intimidad y secreto. Tienes derecho a saber si hay una amenaza para tu matrimonio, y ella también. Confía en tu instinto e investiga. ¿Por qué la gente trata un teléfono como un lugar sagrado? No es espiar, estás casado. Si sientes que algo no va bien, compruébalo. No sé si sospecharía de ropa interior nueva, pero si tu instinto te dice algo, hazle caso. Así que sacaste el tema de que lleva tangas al trabajo, pero que nunca los ha usado para ti, y su respuesta no fue algo de apoyo como, vaya, nunca lo había pensado así, cariño, empezaré a llevarlos para ti, y dejaré de ponérmelos para trabajar, sino que te dijo que hay una diferencia entre ropa interior, bonita, y tangas. ¿Qué estás haciendo? Ella no tiene respeto por ti, o aparentemente ninguna atracción. No necesitas espiar, para encontrar pruebas de ninguna fechoría, ya sabes que no se siente atraída por ti, ni hace ningún esfuerzo por tu intimidad sexual. ¿Por qué querrías vivir esa vida? Confía en tu instinto y registra el teléfono. Recuerda que la comunicación abierta y el respeto mutuo son fundamentales en cualquier relación. Trata de abordar tus preocupaciones de manera calmada y sin acusaciones directas para que puedan dialogar y resolver cualquier problema juntos. Es comprensible que te preocupes por la situación. La falta de transparencia en una relación puede generar dudas. Es importante mantener una comunicación abierta y sincera con tu pareja para abordar tus inquietudes y encontrar la verdad. Las diferencias en la elección de la ropa interior podrían ser motivo de preocupación, pero recuerda que cada persona tiene sus preferencias personales. Intenta tener una conversación honesta con tu esposa para comprender mejor sus motivos y sentimientos. La confianza es fundamental en una relación. Si sientes que algo no está bien y las acciones recientes de tu esposa te hacen sospechar, es importante abordar tus inquietudes de manera respetuosa y directa. Hablar abiertamente puede ayudar a aclarar cualquier malentendido. Considera tener una conversación sincera con tu esposa sobre tus preocupaciones. Pregúntale sobre su cambio de comportamiento y expresa tus sentimientos. La comunicación honesta puede ayudar a resolver cualquier malentendido y fortalecer la confianza mutua. Si la sospecha persiste y sientes que es necesario, puedes hablar con tu esposa sobre tus inquietudes con respecto a su teléfono. Explícala cómo te has sentido y pregúntale si estaría dispuesta a compartir cierta información para calmar tus preocupaciones. Recuerda que la privacidad también es importante y es necesario establecer límites claros. Hola a todos los seguidores increíbles de nuestro canal. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por tomarse el tiempo de ver nuestro último video. Nos encanta leer sus comentarios, saber que les gusta y que les gustaría ver en el canal. Si aún no se han suscrito, les invitamos a hacerlo para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Además, si les ha gustado este video en particular, no olviden darle me gusta y compartirlo con sus amigos. Cada interacción cuenta y nos ayuda a crecer. Gracias de nuevo por ser una parte tan valiosa de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo video.